¿Cómo estaban las cosas, Chepe? ¿Encontraron a pelotas o no? ¿Encontraron a pelotas o no? El baño fue... ¿Qué pasó? ¿Estabamos mojando mucho? Sí, pero... Como que alguien entró en el dios Vaya, ¿de qué le dije? Ya vio, porque es que ahí entraron unos bichos ahí, ¿verdad? Estaban mojados... Porque unos bichos estaban en la terraza cuando estábamos comiendo la sopa ¿De bichos era? Sí, y yo le dije que todavía nos quedamos ahí Es que es mejor... Sí, ese es el asalto Estaba mojado donde... Sí, ahora... La cama todo dentro no está mojado, está recién Vaya, vaya ¿Y la pelota? ¡Para el baño! ¡Corre! ¡Corre! Según yo, Chugar para eso había ido ¿Vamos? Va a pasar la ronda de la lluvia y... Ya está yendo, cabrón Sí ¿Ya está acá? Deshaciendo, dijiste Deshacinando Ya está deshaciendo... Deshaciendo, se están desapareciendo Ay Dios, mira que ya hay Dios Con esto no hay esperanza Ya está pasando, miren Ya pasó Ya pasó Nunca vinieron Sí No hay esperanza No hay esperanza ¡Preguele! ¿Ves? ¡Está cabeceando! Ahora sí está chico... No, pero es que no Este día no tiene que ser cero carritos Nada de eso Cero carritos, cero montos, cero cuadrimontos ni nada Ya quería ir al jardín Y le den en carrito a la besi ¡Qué vergüenza, besi! Imaginate, si tenés ganas de ir a la barra va a besi En carrito A pie toca porque hoy es día de... Día de... Y andar en... En caminando Como dijiste Los cántaros son con la... Los cántaros son con la... Con la... Con la... Con la... Sí, sí Pero se mejoró con la capa que echamos de... De material cuando... Lo del culto Porque arreglamos la mitad Ah, sí, es cierto Ah, también hay una capa ¿No hacían ayudar? Sí, se arregló bastante Sí, tenía tiempo y no pasó con eso Y esta fuera la entrada oficial Si la gente hubiera colaborado a hacerlo Lo acercó un poquito más a la... Más para adentro A lo legal Porque esto la gente se ha salido ¿De qué cambio? Ah, es imposible que no va a pasar Algo que no va a pasar Pero a veces eso es lo malo Que hay personas que no comprenden Y a la vez no ayudan pues para... A los beneficios de los demás también Exactamente Pero eso... ¿No? Sí Si es que tenía mucho Debo pasar por aquí Yo, píjate Yo también Yo también Pero yo quiero ver Varios meses No private Yo me acuerdo cuando yo vivía Mi casa sowa No había…… Depende No, 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 no. Cuando pasaba por estos callejones, todos los dos son normales. No, pero el callejón que sí era horrible, mejor que metes con el de ahí, de la calle. Ah, el que es la calle ahora. Miren cómo han lavado las calles. Y esto que es un ratito que llovió. Porque creo que yo le decía que aquí está la peor, para que me quiera buscar. Siempre cuando dicen que van a empezar a romper las calles, se viene lavar. Y me dices que ya le han metido manos a la obra de la calle. Ya le lloramos. Pero bueno, es que van a empezar a escarbar ya. No, si no, es un bobo. Están esperando que pase el invierno, no creas que por gusto andan haciendo las magias. No, pero mejor usted. Sí. Amarilla. Ahora sí ha de ir más grandecito el naranjo, porque hoy se ha llovido hasta allá arribita. Ya, es que la mañana que pasó aquí, lo que mandó el video, no le ha crecido nada. Ya, tía. Sí, desde hace rato se ha bajado 600. Es que las tormentas que han empezado aquí han caído más arriba, así las ha hecho crecer. ¿Es que la señora crecía grande? Sí. ¿Y a qué hora han empezado a morir? A las 8 y media pasaste vos por ahí, quizás. ¿Por qué pasaba más tarde? Sí, imagínate. Si no era mejor que llegara más tarde. ¿Qué es eso? Es que se lo acaban en los avizores. ¡Ay, sí! ¡Cállate! ¡Cállate! Nunca llegaste con la pelota, supuestamente a buscarla. Te fuiste, man. Yo he ido con la pelota. ¿A qué? Al baño. Allá le trae la alba. Allá le trae la alba. A ver, para que la trae ahora. Voy a hacer una de 10 libras. Y de arriba te va a la Alejandra y a quedarse fue también. Y trae el balón también. ¿Y qué te dos arrobas hace? Pero hoy 10, con los 10. Está bonito. Pero yo para los botados veo, diré. ¿Por qué? Está botado. Ajá, no. ¿Cómo se hace el morro? Ah, todas las tortas son el tiempo de los morrosasones, pa. Ajá. ¿Es una horchata, pa? Sí. Fue la que él hizo, se pone aquí. ¡Ah, mamá, un rayo le cayó, ve! A veces un rayo le cayó. ¿Qué fue de verdad? Un rayo. Ay, le cayó en el... No, el viento. Pero no es de ahora, va. Pero sí, el viento lo había quebrado. ¡Ay, viento, pide la motocicleta, palo! ¡Qué lisa se pone la piña ahí! Hermano, aquí en donde que iba a ser la cama. Un lama. De veras, yo escuché, va, antes de que entrara acá, que aquí iba a ser una casa. Río, río, río. ¡Wow, sugar! ¡Wow, papi! ¡Sí, hemos venido al... Puerto del Edén. Ya teníamos dado fruto. Pero está bonito. De no pasar por acá. Pero está bien bonito. Está bonito que la vez pasada. Es que como ahora vienen y lo resuran, lo limpian, lo placean. ¿Cómo son las cosas, pa? Usted nunca se imaginó que este pedazo iba a ser suyo. No, la verdad es que sí, no. No, la verdad es que sí, no. Que aquí pasaba pequeño y después de tanto tiempo... Sí, ahí sí tiene razón, Chepe, va, que se haya escuchado así, Bayunco, va. Sí, pero por eso pensó que... Este pedazo. Él pasaba por ese pedazo todos los días. Imagínese, Chepe, que... Yo no imaginé que fuera mío, va. Ajá. Pero nunca se imaginó usted que después que fuera mío iba a pasar usted por él. Uy, hermano, de veras, va, como cambian las cosas. Sí. Y no solo yo, también las bichas. No, 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 no. Ya no se imaginan las bichas. Está bonito. El río va grande, va. Ya escucho estas piedras por ahí dando vueltas. Este es nispero. Nispero. Está bonito también. De aquí es donde me llevé aquello, la vez pasada que lo logramos. Porque se carga el camas y aquí se pone, este palo se atora el mismo. No, está bien cargado. Paran en el río que esta gente metida está allá. Ah, pero sí, ahorita va creciendo quizás. Es que parece que haya gente ahí espiándolo. Miren, palo baruno. Ese está bonito también, mire. Esa nona. Miren esos cocos. Oiga, cómo suenan las piedras ahí. Ahorita va creciendo creó. No, ya al rato quizás. Sí, pero porque ahí está la gente vendiéndola. Pero la gente siempre hay metida, aunque ya se... ¿Qué pasa? Pues nosotros íbamos de metido. Y aunque ya ha crecido ya al rato. Este palo guarumo. ¿Qué es el guarumo? ¿Qué es el guarumo? ¿Frutas o no frutas? Dice fake que estos son los que llevaron. ¿Qué es que tenía? Ahora sí. ¿Cómo están esos? Lleva buenas piedritas. Para los riñones están buenos porque están muy tiernos los cocos. Sí, 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 sí. ¿Hay que probar la cazada? Aunque sea la aguita. Me regalan estas para la venta. Ay, qué rico. Aquí, 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 aquí. Para todos, para todos, para todos. Está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Parece suero rico. Chupen, chupen. Y así van a ser los que yo traje. Bueno, los que yo traje. Oiga, Julio, los que yo traje y hasta ahí la sede vino el carro. Eso, lo que yo busqué, pues, vaya. Veníamos a ver la jardín del EDG. Julio, la sombrilla. Aquí está, aquí está. Veníamos a ver la jardín del EDG y Carlos lo vamos a hacer por ir a ver. El mango. El mango, huele a mí. Esto yo hasta se han arruinado, ve. Ah, pero a Rayanes que no son, pues. A Rayanes son, pero a ellos no le han caso. Porque a ellos no le han caso y es un bueno para fresco. Ahí hay, ve, también ahí hay. Está ácido. ¿Qué es esto? ¿Sólo por regarlo? Con ondillas. Ah. Solo por... Es ácido. Pueblo, a ver. Pueblo, es que es rico. Tiene un sabor entre ácido y dulce. Ya le pruebe el ácido a tantito. Es a Rayanes, es de los maridos que hay. Para ser fresco a Rayanes, mmm, riquísimo. ¿Quieres una mata de la olorosa? Quieres ramada. Ajá. Hace cinco minutos acaba de bajar. No le creo. ¿Quién dice? Ya no veo a nadie. Allá me dijeron. Esperalo, allá la pelota. Pero ya estaba crecido. El reyón no se iba a ver. Le digo a la chicle. Chicle, leo, ¿no qué? Guayaba. Ay, no, guácalame. ¿Qué leo? ¿Por qué le dije yo? ¿Por qué le dije yo? ¿Por qué le dije yo? Ay, no, porque está tirada en el suelo. Ay, calmate, princesa de billetes. Está rico está. Está rico porque no está ácido, ácido. También está dulce. Pero no se va a haber notado, va, por como, como, como ya estaba sucia el agua. No está. Wow. Que no quiera rayándeme a mí también. No está tanto. Ah, vale. Oigan los pies Bocas te vas a ir Mear quieres Yo eso estoy haciendo Porque quiero parar el teléfono Ah pues voy otra vez Te van a matar Ahí se ha hecho raro Y ahí si no te tomamos Vamos a hacer Véitame Pesci Y dije la chicle que guácala Porque estaba en el suelo La rayan Hola rayan Es la rayan esa Y dije la chicle guácala Estaba en el suelo Tirado Y yo le dije a la gladi La gira no le gustaba porque estaban ahumadas La chicle con gusto Wow Chicle se ha cambiado No, ya no come cosas del suelo Ya no, cura tu cosa Si pudo Si Ahora sí ya Está cambiando Que raro Que raro Vamos a ver Una de papi Quinta Voy a explicar No, miren Toda no está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que la tierra Estaba pasando el agua Si Si Creo que está Estaba Dejada Sí. Chubara, aquella vez que creció el río, ¿se pasó la peña o no? Sí. Estuvo más arriba. ¿Pasó de la peña? Un metro. De la peña, arriba. La peña, la nuez. La peña, arriba.